Buenas noches, mi entertito. Hoy me he venido a cenar con mi amigo Juanmi, que lo estoy poniendo también a dieta. Casamos compañeros de trabajo y de comer me he hecho unos filetillos de pavo y una buena ensalada de lechuga con suministro barrio. Sin que vamos, al cáter. Y con un poco de pan. El Juanmi con su poco de pan. Yo no, que estamos haciendo una cosa operativa. Y ahora una pinchadilla de ensalada con espárragos varios, espárragos del terreno y queso follaza bajo cero fibra y nueces de cacín. Con unos tomatillos del Tito Barterra. Y de postre, mi agua fresquita siempre operativa. Que nunca salte. Y de postre tenemos ciñas a trompezones. ¡Vamos! Gente, aquí tengo mis pechugas de pavo. Mi buena ensalada, que si alguien quiere que haga alguna que me dice, pon en los comentarios que mira que lustre tiene. Con suministros de toda clase. Y mi piñuki. Pues gente, está tío. La cena con la dieta de hoy. Así que un saludo y que viva la comida. ¡Vamos!